Una señora gorila pierde a su pequeño hijo gorila a manos de una chita Desconsolada se va a dar vueltas por ahí cuando de repente escuche un llanto Se mete en una casa del árbol y se encuentra con un bebé humano Sus padres fueron violentamente asesinados La señora gorila mira al bebé y piensa Ya fue, me lo quedo Lo lleva con la manada y el marido piensa Oh, esto otra vez se afanó un bebé Cuestión que el pequeño niñato es bautizado Tarzán Se queda a vivir ahí entre los gorilas Y así empieza esta bonita historia que nos enseñará el verdadero significado de ser mamá Por eso hoy, entre los resumas y nomás Tarzán Hoy vamos a ver una historia hermosísima Esta es la historia del pequeño Tarzán Un niñato común y corriente como vos, como yo, como vos Con la diferencia que él se crió en la selva Anda por ahí en pelotas y se junta con los gorilas Y además tiene un grito característico Obviamente Tarzán no está solo Va por ahí acompañado de un montón de personajitos secundarios Y ellos son Kala, como su mamá Kerchak, como el papá que no lo quiere Terkina, como su mejor amigo Y Tantor, como el elefante que puede ver por la trompa ¿Por qué puede ver por la trompa? Porque se me canta el culo La cosa es que Tarzán vive su vida re tranquilo dando vueltas de acá para allá y de allá para acá y de acá para allá llevándose feliz con todos Bueno, con todo no Porque el padre lo odia porque es humano Y un día le canta a las 40 Y Tarzán se pone re tristón y le pregunta a la mamá Mamá, mamá, ¿por qué somos tan distintos? No somos distintos, le dice la madre Somos re iguales Mirá, tenemos manos iguales No, mamá, le dice Tarzán Tenés una mano gigante Y además tenés la cabeza con forma de cono Y sos re peluda Y ahí Tarzán se da cuenta que es Adoptado Que ninguno de los hacen mis papás No soy mensos Sé que no soy su hijo Sé que soy adoptado Nunca se los voy a perdonar Nunca La tristeza le dura poco porque se hace amigo de un elefante cuando le arranca el pelo del ojeta al padre Entonces va por ahí con el elefante y con el mono Y con este temazo de fondo se va haciendo adulto Hijo de hombre Busca y ve Que tu alma libre esté Orgulloso un día estarás Hijo de hombre Un hombre un día serás Yeah Bueno, basta Y todo marchaba relativamente bien en la selva Hasta que empieza a marchar relativamente mal en la selva Porque de repente Qué susto me dio Cae la chita de mierda esa a armar bardo Ella está punto a punto a punto de matar a Don Karchak Pero Tarzán le salva la vida Y se pelea con la chita Están perdiendo Mata de violencia Uno menos Este enojó de más Tarzán logra matar a la chita Y cree que así se va a ganar el respeto del padre Pero el padre le dice Me hiciste quedar como un viejo boludo Adelante de mis amigos Y si vos no querés quedar como un viejo boludo Adelante de tus amigos Metele un me gusta a este video Y una comentada Y una suscribida Y seguime en Instagram Que tengo Instagram Y en Twitter Que tengo Twitter Y en Twitch Que tengo Twitch De todas formas Esos son problemas secundarios Porque llega el problema real Llegan los hombres a ser cagadas El malvado Clayton Un cazador que quiere cazar gorilas Aunque en realidad al principio Se hace el boludo con el tema Y es el guardaespalda del profesor Porter Y de su hija Shane Que quiere solamente ver gorilas Cuestión que ellos van por ahí en la selva Y de repente Unos mandriles la atacan a Shane La corren La corren que te la corren Y casi casi que la matan Pero no Porque justo llega la salvación Si Tarzán la salva Le mete un poco de mano Y acá descubrimos que Ni Tarzán Ni los monos Hablan en idioma humano Sino que hablan en idioma gorila Shane está re sorprendida De que haya un chabón Viviendo como un gorila Y un poco le gusta Porque va Mirá el cuerpazo que tiene Tarzán Ay esos pelos Por favor Un galanazo Este guapo Pero obviamente No le gusta que tenga actitudes de gorila Entonces intenta civilizarlo Y poco a poco Se va enamorando de él Con este temazo de fondo Quiero saber Quiero saber Que me enseñes Quiero saber lo extraño que soy Vamos todos Dime más Que entienda Lo que es normal En lo extraño que soy Bueno basta Shane quiere conocer a los gorilas Pero el padre de Tarzán Le dice a Tarzán No traigas esos chetos a casa Porque nos van a querer matar a todos Entonces Tarzán No le presenta a Shane los gorilas Entonces Shane Se quiere volver para la casa Y Clayton lo manipula a Tarzán Para que la lleve hasta los gorilas Tarzán la lleva Ella se pone recontenta Pero todo eso Porque cae Clayton Con otros cazadores Y junto con otros gorilas Tienen la super batalla final La puta madre Si A Karchan le disparan Y muere No sin antes decirle Unas últimas palabras a Tarzán Y siempre estuve muy orgulloso De que no fueras un enano Bueno al final pudo Reconciliarse Con el hijo Y Tarzán está recaliente Imaginate Le mataron al padre adoptivo Y mata a Clayton De la forma más cruel Que se puede matar Un cazador de gorilas Uno menos Este enojó de más Es la muerte más cruel De un villano de Disney A ver A Úrsula le clavan Un barco en la panza La bruja de Blancañé Se cae a un precipicio A Scarlo morfan Las hienas Podría ser esta La muerte más cruel Si quieren ver Los demás resúmenes De Disney Se los dejo ahí arriba En la lista de reproducción Reproduzcanla Al morir Kerchak Tarzán pasa a ser El líder de la manada Eso es una buena noticia Lo que es una mala noticia Es que Jane se va Para su casa Pero lo que es otra buena noticia Es que el padre Intenta convencerla Para que se quede So loco papá Le dice ella ¿Cómo voy a vivir En una selva Con unos gorilas? Ya fue hija Le dice el padre Acordate que lo más importante Es el amor El amor heterosexual Jane le hace caso al padre Y se queda A vivir con Tarzán Y el viejo También se queda A vivir con Tarzán Que bueno Y todos se quedan A vivir con Tarzán Y Jane aprende a hablar El idioma de los gorilas Esto fue Tarzán Resumido Si no más No te vayas acá Sin pegar una me gusteada Y una compartida Y una suscribida Y si querés ver más resúmenes De Disney Te dejo algunos por acá Y no te vayas Sin hacerle caso A mi tía Marta Pégale una suscribida Al canal Y anda A contarle A tus amigas Y amigos Punto Besitos Besitos Chao Chao Buenas noches